Cuando le pidan ser aval, piénselo dos veces, ya que asumir este compromiso, dicen los expertos, puede poner en grave riesgo su patrimonio. Si tú tienes una obligación, ya sea como aval o como obligado solidario, tú también eres responsable de esa cuenta. Y si la persona que debe no paga, a ti también te va a perjudicar tu buro de crédito. Antes de aceptar un compromiso como este, conozca todos los riesgos, porque si usted es aval de alguien que al final no liquidó su deuda, tendría que pagar su adeudo y los intereses generados. Sin embargo, si se niega a pagar una deuda que no le corresponde, automáticamente su historial crediticio se vería afectado a través del buro de crédito y, en casos extremos, hasta perder su patrimonio. Antes de estampar una firma, es muy importante que tú leas el contrato y que veas a quien le estás dando la firma, si de verdad puede pagar o a qué puede destinar el crédito. Si tú no tienes eso claro, pues es mejor que no firmes. Al aceptar ser aval, legalmente se adquieren los mismos compromisos que el deudor original. Hasta el momento, no existe algún recurso legal para que la persona pueda dejar de ser aval una vez que ya asumió el compromiso. Si usted ya firmó como aval, la recomendación es estar siempre informado sobre el progreso del pago y la disminución de la deuda y asegurarse que la persona cumpla con lo acordado. Marcos Olivos, Noticiados Televisa.